Ok, me preguntaron en la sección de dudas cómo podíamos hacer para que una J-list, una J-list, se mostrara, bueno, mostrara elementos a partir de un combo, entonces, más o menos para que funcionara de la siguiente manera, vamos a esperar a que cargue, aquí está. Ok, esto lo que hace es, ponemos, por ejemplo, taquitos y te muestra pastor, tripita, suadero, asada, te vas a aguas y te muestra horchata, jamaica, tamarindo, frutas, helados, fresas, chocolate, vainilla, napolita, bueno, cómo le hicimos para esto o cómo fue que llegamos a esta opción, muy sencilla. Ok, bueno, agregamos nuestra lista, no tiene model, de momento lo que le puse nada más fue escribirle en su model, elige una categoría para que sea lo que muestre, y aquí, bueno, en el combo, pues sí le puse en el model, le puse lo que queremos que se muestre, helados, taquitos, aguas. Ahora, para el código, para entrar al código, lo que hice fue, clic derecho, eventos, action, y action perform, ¿para qué? Pues para que esta lista cambie cada vez que el usuario elija una de estas opciones, entonces, repito, puse mi combo, clic derecho, eventos, action, y action performed. Ahora, mi código, ¿qué cosa es lo que tiene mi código? Vamos a leer. Lo primero que hice en esta parte fue generar arreglos de tipo string, aquí está string de tipo arreglo, y les puse lista 1, lista 2, lista 3, para diferenciar los nombres, y adentro puse los valores que voy a querer que se muestren en mi hot list, entonces, como puse tres opciones, que la primera era de helados, la segunda era de taquitos, y la tercera era de agua, bueno, pues cada arreglo tiene valores distintos. De ahí, la siguiente línea, esta, lo que hice fue crear un model, el model, si recordarán, es lo que le ponemos a los combos, a los hot list, aquí en propiedades, que es lo que se muestra, es todo lo que se muestra aquí, ¿ok? Entonces, creé, hice mi propio model, mi model, esta es la línea, la línea que le puse, javax.swing.defaultlessmodel, nuevo, javax.swing.defaultlessmodel, lo único que hice aquí fue crearlo, ya está creado ese model. Muy bien, ya tengo listo para empezar a trabajar, ahora me voy a, esta parte donde voy a leer, lo que el usuario haya elegido cuando le dio clic a mi combo, ok, entonces, una variable que se llama categoría, para saber que categoría eligió, y voy a leer el índice, el índice seleccionado, recordemos que cuando manejamos índices, empieza a partir del cero, donde el primer elemento es índice cero, el segundo elemento es índice uno, y el tercer elemento es índice dos. Aquí están, aquí están, como quedaría, si el usuario eligió el índice cero, es decir, el lados, es lo que vamos a obtener, si el usuario eligió taquitos, voy a obtener el índice uno, y si el usuario eligió aguas, voy a obtener como índice el dos. Ya que lo tengo, puse un switch, voy a bajar un poquito mi código, ok, puse un switch, switch, categoría, que cosa fue lo que eligió mi usuario, si eligió el cero, se va a ejecutar este bloque, si eligió el uno, se ejecuta este bloque, y si eligió el dos, se ejecuta este bloque. Vamos a analizar cada bloque, que es básicamente lo mismo en las tres opciones, solo cambiamos este, pues lo que le vamos a meter a nuestro modelo. Lo que hago es poner un ciclo, un ciclo for, que va a empezar desde el cero, hasta la longitud de mi lista uno, si se acuerdan, mi lista uno, aquí está arriba, son lo de los helados. Ok, ¿cuántas veces se va a ejecutar? Bueno, ¿cuál es la longitud? Uno, dos, tres y cuatro, tengo cuatro elementos, así que se va a ejecutar cuatro veces. Entonces empieza en la posición cero, entra al ciclo, y lo que va a hacer es que a mi model, que es lo que yo declaré acá arriba, a mi model, le voy a agregar un elemento. ¿Qué elemento le voy a agregar? Pues le voy a agregar lo que esté en mi lista uno, que es esto, en la posición I. En esta primera vuelta, la posición I es la cero, es decir, le va a agregar fresa. Da otra vuelta el ciclo, y ahora a mi modelo le va a agregar chocolate. Otra vuelta le va a agregar vainilla, y la última vuelta, que es la cuatro, le va a agregar napolitano. En este momento, mi modelo ya tiene los cuatro elementos, fresa, chocolate, vainilla y napolitano. Lo último que nos falta, pues es que el J-List muestre este modelo que yo le estoy mandando. De ese modo, cuando el usuario dé clic en helados, se leen los helados, bueno, se lee la opción, la opción cero, la opción cero es helados, se ejecuta el ciclo. A mi modelo le empieza a poner fresa, chocolate, vainilla y napolitano, y ahora lo muestra. Y lo va a mostrar en el J-List, termino mi case. Lo mismo va a suceder con las demás opciones. Igual, se mete el ciclo, que en este caso fue de taquitos, y a mi modelo le va a ir agregando cada uno de los elementos de mi arreglo que tengo acá arriba. Pastor, tripita, suadero, asada, ¿sale? Acá abajo lo mismo, el agua. Bueno, el usuario eligió el agua, que es el índice 2, se mete al ciclo de mi lista 3, se empieza a meter cada uno de los elementos. Entonces, ¿qué elementos tiene mi agua? Bueno, pues tiene horchata, jamaica, tamarindo, frutas. Con esto, ya se llena mi modelo, se imprime y se termina, ¿sale? Eso es todo, así es como debe de funcionar. Este, lo voy a correr una vez más para que lo veamos. Y ahorita le hacemos una modificación aquí a mi lista. Ok, helados, taquitos, pastor, tripita, suadero, asada, aguas, horchata, jamaica, tamarindo, frutas, helados, fresa, chocolate, avenida, napolitano. Lo mismo podría yo hacer, si le quisiera yo, a partir de que el usuario escoge chocolate, bueno, que a partir de aquí se muestre otra opción, o a partir de aquí que haga algo, bueno, podemos hacer algo muy parecido. O en el caso de este chico que me preguntaba, bueno, pues aquí otra lista, y que esta lista muestre valores a partir del índice que elige el usuario de aquí, ¿no? Podemos seguir haciéndolo. Voy a modificar, este, taquitos, por ejemplo, voy a agregarle uno más. Aquí tenemos cuatro elementos, lo único que tengo que hacer es irme a mi lista, mi lista 2, y ahora le voy a agregar otro, otra, otra, este, otro sabor de tacos, por así decirlo. En este caso le voy a poner de enchilar, ok, de carne enchilar, y con eso. El agua voy a eliminarla de frutas, vamos a quitar frutas de una vez, que nos lo acabe de borrar, ahí está. Ok, vamos a correrlo, y ahora, pues bueno, taquitos va a tener una variedad más, y agua va a tener una variedad menos. Ya no tengo que modificar el resto de mi código, ok, con esto ya tendría que funcionar, así que vamos a taquitos, y ahora sí me muestra pastor, tripita, suadero, asada, y enchilada que acabo de agregar, y aguas. Ahora ya no muestra frutas, ya me muestra nada más tres sabores. No tengo que modificar nada más el código, porque va a agregar los elementos según el tamaño de la lista, ok. Eso sería todo. Ahora aquí abajo ven que marca en rojito. Bueno, eso es por cuestiones de Java, que nos dice que estamos utilizando, este, bueno, nos recomienda que no, que no muestre operaciones inseguras, porque esta, esta forma de utilizar el, acá abajo mi, mi case, me recomienda que utilice otro tipo de ciclos, que no hemos visto todavía en el curso. Si yo le doy click aquí, ya me modifica el ciclo. Se dan cuenta, ya no utiliza el mismo for que yo estoy utilizando acá abajo, está utilizando un for que se utiliza para listas. Pero como no lo hemos visto todavía en clase, este, por lo menos no conmigo, no sé si en objetos ya lo vieron. Entonces, por eso estoy utilizando este for. Aún así, esto nada más es un warning, no es un error, es una advertencia o una sugerencia de, sabes que, este for no se recomienda, te recomiendo que utilices otro tipo de for, pero aún así, el programa está funcionando bien, no te va a dar ningún problema, ¿ok? Sale, pues eso es todo, espero que les haya servido. Y el código se los comparto aquí, este, junto al video, les voy a dejar el código. Si es en YouTube, se los pongo abajo. Si es en, este, en Classroom, les comparto el código en PDF, ¿ok? Vale, pues eso es todo y nos vemos en el siguiente video.